Bien, Laurita, y en este caso, el próximo sábado se va a realizar un lindo acto en el Parque 9 de Julio y tiene que ver justamente con un encendido de luces. ¿Esto qué es? Es justamente las mamás, los papás que han perdido bebés, tanto en el embarazo como recién nacidos, lo que hacen es juntarse para charlar y en este caso poder tener una contención psicológica y anímica con respecto a lo que es el encendido de luces que se va a realizar en el Parque 9 de Julio. El día 15 de octubre es el día mundial de la visibilización de las muertes gestacionales y perinatales y hacemos en el mes de octubre lo que es el encendido de luces, que es juntarnos todos los familiares, porque por ahí nos olvidamos de los abuelos, por ejemplo, que también sufren la pérdida de los bebés, porque también han tenido la ilusión, no solo la mamá, que lo sentimos en la panza. Entonces vamos, nos juntamos y hacemos talleres, hacemos charlas y luego encendemos una velita por cada uno de nuestros bebés que están en el cielo. ¿Depende? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas familias? Y va dependiendo, no tenemos un listado, pero por ejemplo el año pasado se juntaron 70 personas, hicimos el encendido de luces, 70 familias en realidad, el encendido de luces en el Parque El Provincial. El anterior fue un poquito menos, fueron 40 familias que se juntaron y ahora este año ya pedí yo el listado, tenemos un grupo de WhatsApp, pedí un listado con el nombre de los bebés y ya tengo 42 bebés a hoy, digamos a hoy, y cada bebé por supuesto lleva a su papá y su mamá. ¿A dónde va a ser encendido de luces? Estamos confirmándolo, seguramente va a ser en el Parque 9 de Julio, ahí va a ser en el Parque El Provincial, así que las chicas también se están enterando, me dijeron que no porque tienen una feria, tienen la feria en realidad, entonces lo vamos a hacer en el Parque 9 de Julio, en lo que es Cuba y Avenida Soldati, que tiene unos merenderos, que es lindo el lugar. El día sábado 12 de octubre desde las 18 y el encendido se hará cerca de las 20, 30 para que todos puedan llegar. ¿Dónde podemos contactarnos? ¿Dónde se pueden contactar con la fundación? Esto está en todas las páginas oficiales de redes sociales. Muy bien Silvita, ahí estábamos escuchando atentamente a Cecilia Lara, quien viene luchando con este tema desde hace muchos años, a raíz por supuesto de su propia experiencia de vida. Así es, y por lo menos para este fin de semana se esperan 45 familias que van a hacer este hermoso encendido de luz en el Parque 9 de Julio, pero por supuesto también de llamar a la concienciación, y hace años en particular porque van a tener un apoyo psicológico, todas las familias que se hagan presentes en el Parque 9 de Julio, y por supuesto darle charlas de contención, que esta es la novedad que no se estaba haciendo los años anteriores.